¡Buenas tardes! Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de esta lucha mixtosa? Bueno, el principal motivo concretamente es que tratamos de recuperar una tradición que había de antaño, de que los diferentes clubes de lucha de la isla iban a otros municipios a celebrar luchas con motivo de sus fiestas locales. Entonces, desde que estoy como presidente del Club de Lucha de Dote, pues es uno de los objetivos que me ha marcado, pues intentar recuperar esa tradición, contribuir al fomento de la lucha canaria. Y bueno, hasta ahora se ha prestado a ellos el concejal de Deportes del municipio de Punta Llana y también la colaboración del ayuntamiento y en este caso también la figura del alcalde. Ya llevamos tres años concretamente con este colaborando con esta lucha amistosa y tratamos también de implantarla en otros municipios. Importante también reseñar que la gente sepa cómo, o sea, los espectadores que sepan, porque me imagino que los mayores que se encuentran aquí esta tarde lo sabrán, pero ¿cómo se originaron esas luchas amistosas por las fiestas? Aparte de ser ya un deporte ya vernáculo. Bueno, el origen viene de atrás, de antiguo, ¿no? Donde siempre se hacían exhibiciones con motivo de las fiestas, de manera concretamente espontánea. En unos sitios coincidía que había equipos de lucha y en otros concretamente no. Inclusive se hacía también hasta luchas entre solteros y casados, ¿no? Bueno, pues los espectadores que van a ver esta lucha canaria entiendo que esto parece cualquier lucha institucional que se haga por Candelaria, en Tenerife o donde sea, pero lo importante es un mensaje que les quieras lanzar a ese deporte vernáculo. Hombre, el mensaje que le quiero lanzar es que, bueno, que trabajemos todos en la misma dirección, apoyando y contribuyendo a que siga creciendo concretamente la lucha, ya que estuvo unos años concretamente un poco de capa caída, pero bueno, gracias al apoyo institucional que tenemos los equipos y sobre todo el apoyo de los medios de comunicación, donde la televisión juega un papel muy relevante a la hora de la difusión, pues estamos consiguiendo volver a levantar la lucha y por supuesto que los equipos hagan un buen trabajo de la base, que la base es el futuro al final de la lucha canaria, ¿no? Bueno, pues te dejamos ya que te prepares para esa fanífica lucha que me imagino que vas a narrar, ¿verdad? Así que, Felipe, con toda la suerte del mundo y a todos los equipos también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ti. Bueno, pues en breves instantes ya comenzará esta fantástica lucha institucional que veremos aquí a través de las cámaras de DPS Televisión. Hace entrada en el carrero de lucha, el club de lucha Aguarita Tegote, capitaneado por Eduardo Hernández, que a su vez va a ser la faceta de mandador. Hace entrada en el carrero del club de lucha Candelaria, capitaneado por Albano Castro y dirigido por Mario Tomás. El árbitro de la contienda va a ser el excelentísimo Samuel Cartel. Bueno, este es nuestro tercer año y le quería dar las gracias por la asistencia esta tarde con motivo de esta lucha amistosa. Es nuestro tercer año en el cual tenemos el privilegio de venir a esta luchada con motivo de la fiesta de San Juan y darle las gracias una vez más al concejal de deporte, Víctor Manuel, que sigue apoyando concretamente lo que es la lucha canaria. Al igual que también el señor alcalde también apoya dicha manifestación. Pues nada, vamos a empezar en un momento lo que es la luchada y espero que puedan disfrutar de ella. Muchas gracias. Me están comentando aquí de darle las gracias a los aficionados y televidentes del canal internacional VPS. Muchas gracias. Los luchadores que se van a enfrentar en la tarde de hoy son por el Club de Luchas Aguarita Tedote, Jacob García, Lino Quintero, Jesús Fuente, Eduardo Hernández, Javier Hernández, Julio Sánchez, Guillermo Pérez, Richard Lorenzo, Alain Gis, Cristian Montesino y Donovan Besay. Por el Club de Luchas Candelaria lo harán José Esteban Pérez, Jorge Luis González, Geray Pérez, Albano Castro, a Jose Batista, Adrián Pérez, José Carlos Rodríguez, a Corán Pérez, Alexander Rodríguez, Joel Dorta, a José Adrián García y Álvaro Cobos. El desmandador Mario Tomás Rodríguez con el arbitraje, como ya se comentó, de Samuel Cabrera. Vale, esposa, tranquilo, no te preocupes, no te preocupes. Acaba de llegar a... Suerte, Albano. Suerte. Afirmando el acta. Sí. Suerte. 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 Suerte, excelentísimo. Su primera agarrada, Cristian Montesinos por el Tedote, Álvaro Cobos por el Candelaria. Primera agarrada favorable al luchador del Candelaria. Su primera agarrada, Donovan por el Tedote, José Adrián García por el Candelaria. Primera agarrada favorable al luchador del Candelaria. Candelaria. En su segunda agarrada, Cristian Montesinos por el Tedote, Álvaro Cobos por el Candelaria, con la primera a su favor. Segunda agarrada favorable al luchador del Candelaria, que pone el marcador parcial, 0-2, por salir el Tedote con un luchador menos. Su primera agarrada, Julio Sánchez por el Tedote, Adrián Pérez por el Candelaria. Ah, Adrián. Sí. ¡Vamos, Julio! Primera agarrada favorable al luchador del Tedote. Su primera agarrada, Lino Quintero por el Tedote. ¡Vamos, Julio! Primera agarrada favorable al luchador del Tedote. Primera agarrada favorable al luchador del Tedote. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! Primera agarrada favorable al luchador del Candelaria. ¡Vamos, Julio! Lucha Canaria, el deporte más darnáculo en las fiestas patronales de San Juan Bautista 2018. Su segunda agarrada, Javier Hernández por el Tedote ose Esteban Pérez por el Candelaria. Con la primera a su favor. Segunda agarrada favorable al luchador del Candelaria. Por el marcador final, Tedote once, Candelaria doce. ¡Vamos, Julio! ¡Volタres! ¡Vamos, Julio! ¡Gracias! 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 Pase la cámara, por favor. Julio Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ha sido una lucha complicada ¿no? Por lo que hemos podido ver. Bueno, un poquito sí, pues nosotros no estamos muy bien este año, pero bueno, poco a poco vamos saliendo. Pero sabes indecisos por eso precisamente, ¿qué ha pasado? Pues se nos lesionó el puntal en la segunda o tercera lucha Justamente contra el Candelar y después de eso pues ya hemos bajado un montón Pero poco a poco vamos bien Bueno pues tu mensaje para todos los espectadores Bueno, en primer lugar enhorabuena por ser de punta y ahora ser de aquí Y estar luchando en esta luchada amistosa de San Juan ¿Qué te parece, qué significa estar aquí por las fiestas de San Juan? Bueno pues a mí me parece súper bonito ver toda la familia, todos los amigos Toda la gente que me ha apoyado, está ahí siempre Y espero que esto nunca se termine, ¿sabes? Aunque yo me vaya de los equipos, quiero que esto siga y esto siga y termine Aunque yo me vaya del equipo que no luche, quiero que me llamen para yo venir a luchar Que siempre estaré ahí para luchar con ellos Pues Julio, muchas gracias ¡Gracias!